Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo estoy mirando aquí para grabar, grabar Sergio, chao. Como vendedor de la tierra, pero es más fácil comprarlo con casa, porque con casa lo podemos conseguir en financiamiento, con FHA con un 3.5% o con un préstamo privado con un 30%. Entonces es más fácil comprar. Acuérdense que comprar una finca usted tiene que mostrar los ingresos. A mí me llama mucha gente para finca, pero no, lo voy a comprar con mi abuelito, después consigo la plata, no, a mí el banco siempre me presta, eso no. O sea, antes de, yo busco una finca y necesito que me muestre cómo la va a comprar. O yo le consigo el préstamo, pero eso, mostrar finca sin mostrar dinero, ese es el peor error de la vida. Yo me pasé casi 7 años mostrándole finca a todo el mundo y otros vendían y yo mostraba. De manera que si usted quiere finca tiene que mostrar el dinero, tiene que mostrar la plata, tiene que mostrar el préstamo. O si no, nada. Aquí nos quedamos viendo televisión, es mejor que no viendo televisión que mostrar finca y el dinero. De manera que usted quiere una finca, nosotros somos especialistas, le hemos vendido fincas ganaderas, fincas para cultivo de naranjas, fincas para cultivo de hortalizas, fincas para ganado, fincas para caballos. O sea, cualquier cosa que usted necesita de finca, que hay mucha tierra, esta tierra toda la florida es plana, en todas partes usted consigue agua. O sea, que aquí por agua no hay ningún problema, se hace un pozo y se saca agua. Aquí estamos bordeando el lago Kichobi, este lago es tan grande que se puede ver desde la luna, de lo grande que es. En la mano izquierda está el lago Kichobi, esas son unas paredes que cubren el lago Kichobi. Está todo el centro de la florida, este lago Kichobi, y de agua para allá, para los lados. Esta casa es muy bonita, tres cuartos, dos baños, tiene piso de cerámica, esta es la cocina, la cocina junto a los electrodomésticos. La cocina, la lavadora, lavaplatos, tiene alarma, es una cocina, este de la lavadora y secadora, esta acá está muy bonita, esta es la londa, aquí la lavadora y secadora. Este es el garaje, con el aire acondicionado, control remoto, agua caliente, breakers. Esta es la cocina y la alcoba. Esta es la alcoba, esta es la alcoba principal, tiene el baño, el baño principal de la alcoba principal. Este es el baño principal de la alcoba principal. Este es la alcoba principal con su, con su clóset. Tiene un clóset espectacularmente grande, tiene un clóset gigantesco. Este es el baño, con su bañera, con todo, con sus duchas. Completo, con su solitario nuevo. Todos sus bombillos, los filtros de aire. Esta es la sala comedor, sala comedor, cocina. Y esta es la piscina. Tiene un sauna, tiene un turco, tiene medio acre en la parte de atrás. Espectacularmente bonita esta piscina. Tiene sus ventiladores. Una casa muy, muy, muy bonita. Todos sus ventiladores, sus lámparas. Aquí vemos el segundo baño, el baño auxiliar. Este es el segundo baño ya con los espejos. Con las lámparas, con el sanitario, con la bañera. Con el estantor de olores. Este es el segundo baño, o baño auxiliar. Esta es la segunda pieza. Con su ventilador. Con su vista al frente. Esta es la vista al frente de la pieza. Es un sitio espectacularmente bonito. Cerca de la Yodel. Con el clóset. Con el ventilador y la luz. Esta es la segunda pieza. Muy bonita esta casa. Y esta es la tercera pieza. También completa. Con su ventilador y con sus luces. Y con la vista a la piscina. Y a la parte de atrás. Muy bonita esta casa. Muy bien situada. Muy bonita. Y está barata. Este es el clóset. Esta es la tercera pieza. Una casa espectacularmente bonita. Cualquier duda llamará a Sergio Jaramillo. Esta es la piscina. Completamente cerrada. Con jacuzzi. Esta finca tiene medio acre de tierra. Tiene más tierra que la normal. Esta es la casa. Esta es la parte de afuera de la casa. Con su parqueo. Con su parqueo. La zona verde. Esta es la parte de la piscina. Tiene calentador de agua. Y un acre de tierra. Y un acre de tierra. Y un acre de tierra. Este es la parte de atrás, un cuarto de acre, es el medio acre de tierra. Lo llamará Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Venta de fincas y lotes en la Florida. Nosotros tenemos fincas de dos acres, de cinco acres, de diez acres, de quince acres, de veinte acres, de cincuenta acres, de doscientos acres. Con casa o sin casa. Lote solo o con casa. Con casa después podemos conseguir financiamiento. Sin casa es muy difícil el financiamiento, después todo se puede conseguir con el mismo vendedor de la tierra, pero es más fácil comprarlo con casa. Porque con casa lo podemos conseguir el financiamiento con FHA con un 3.5% o con un préstamo privado con un 30%. Entonces es más fácil comprar. Acuérdense que comprar una finca usted tiene que mostrar los ingresos. A mí me llama mucha gente para finca, pero no lo voy a comprar con mi abuelito, después consigo la plata, no, a mí el banco siempre me presta. Eso no. O sea, antes de, yo busco una finca y necesito que me muestre cómo la va a comprar. O yo le consigo el préstamo, pero eso, mostrar finca sin mostrar dinero, ese es el peor error de la vida. Yo me pasé casi siete años mostrándole finca a todo el mundo y otros vendían y yo mostraba. De manera que si usted quiere finca tiene que mostrar el dinero, tiene que mostrar la plata, tiene que mostrar el préstamo. O si no, nada. Aquí nos quedamos viendo televisión. No es mejor que hay que ver televisión como todas las especialistas. De manera que si usted quiere una finca, nosotros no somos especialistas, le hemos vendido las fincas ganaderas, las fincas para cultivo de naranjas, las fincas para cultivo de hortalizas, las fincas para ganado, las fincas para caballos. O sea, cualquier cosa que usted necesita es rica, aquí hay mucha tierra, esta tierra está la florida es plana, en todas partes usted consigue agua, o sea que aquí por agua no hay ningún problema, se hace un poco de desatacos. Aquí estamos volteando el lago Kuchovi, este lago es tan grande que se puede ver desde la luna, de lo grande que es, en la mano izquierda está el lago Kuchovi, esas son unas paredes que cubren el lago Kuchovi, está todo el centro de la florida. Este lago Kuchovi distribuía agua para Miami, para Orlando, para Urippampis, para Tampa, para Fomayer, o sea, distribuía agua para todo, para los dos costos, o sea, para el océano Atlántico y para el Golfo del México. Por eso digo que la florida está bendecida, porque en toda la mitad de la florida hay un lago gigantesco, de agua dulce. Ni mandado a ser, pues, que toda la florida, en toda la mitad, tenga un lago gigantesco de agua dulce, que sumistra agua para todas las ciudades de la florida. Cualquier duda, llamarle a Sergio Jaramillo, nosotros le asesuramos, nosotros le ayudamos, nosotros le vamos a conseguir el préstamo. Acuérdense que los videos, que yo tengo 10 años viendo videos, tiene que olvidarse la fecha, porque los precios cambian, por eso ya no voy a olvidar el precio, porque yo doy un precio y a los 15 días ya ese precio no es. De manera que llámenme y nosotros le damos el precio de hoy, lo que usted necesita le conseguimos lo de hoy. También tiene que...